Muy contentos de haberlas recibido y charlando para ver cómo podemos llegar después a un acuerdo para atender a todas las afiliadas que ellas tienen. De hecho, hoy poder encontrarnos en una situación como está, digamos, y que seamos todas mujeres y amas de casa, que hacen el esfuerzo a día, todos los días, de mantener, de sostener su casa, sus trabajos en un momento difícil, poder ilusionarnos con que vamos a mejorar la calidad de vida y la salud de nuestras vecinas de San Fernando y de las afiliadas que el sindicato tenga. Para nosotros es un gran orgullo, nos sentimos contentos y, bueno, es cuestión de hablar. Acá es hablar y trabajar mucho, que es lo que ellas están acostumbradas a hacer, ¿no? O sea, trabajan mucho, son trabajadoras y esto lo entienden, pero, bueno, estamos avanzando y contentos de que en poco tiempo vamos a estar abriendo las puertas de este hospital de diagnóstico y especialidades. Bueno, nos parece importantísimo. Estamos muy agradecidas a Alicia que nos haya recibido y que estemos haciendo esta recorrida. Nosotras somos un sindicato que agrupa a todas las mujeres que quieran hacerlo, porque amas de casa somos todas, de las tareas de nuestra casa nos ocupamos todas. Cuando yo la escuché a Alicia describir, como según lo dicen en Córdoba, lo decimos nosotros en nuestro sindicato, la mujer es el horcón del medio que sostiene el rancho. Alguien que tiene la mirada de todo lo que pasa, que multiplica los recursos, que los administra adecuadamente, que cuida a los chicos, que cuida a los grandes, que cuida a los enfermos, que además trae recursos a la casa. Así que la verdad es que me parece espectacular, Alicia, y vas a contar con nosotros y nosotros ya contamos con vos. La verdad que esto es un proyecto impresionante, que no es casual, que tiene que ver con un proceso que también como ciudadanas de San Fernando lo venimos viendo y valoramos, porque la única verdad es la realidad. Somos peronistas y que lo que vemos es una gestión con justicia social y con equidad, y esto le da derecho al San Fernandino de un nivel que la verdad que es un orgullo ver esto. Gracias.